A mí lo que me da risa es la noticia, la policía que está muy buena RD. ¿En serio? ¿Qué pasa? Usted no ha ido a Colombia. No, por eso no. Dominica Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias. Bueno amigos, llega el Notigusto del día de hoy. Vámonos de inmediato con nuestro corresponsal, el único, el inigualable, el Harold Díaz. ¿A dónde está? Miren señores, así es, ¿dónde estoy? Estoy en lo que era la Torre Gimena, el Worldwide Center. Aquí en la ciudad de Nueva York, lo que se ve a mi espalda es una de las cataratas, de las piscinas. De las fuentes, Harold, fuentes, fuentes. No hay cataratas o hay piscinas. Son fuentes. No, son, bueno, está bien, las fuentes. ¿Cómo se le dice allá ahora mismo? No, lo que pasa, no, lo que pasa es, ahí se hizo una fuente, no necesariamente tiene que tener un chorro o una caída a una cascada. Son fuentes, son fuentes. Es fuente, porque si es una piscina tiene acceso a bañistas. No, son cascadas, realmente. Allá en la fuente, es una fuente, es una fuente. Están mirando ustedes, que son las imágenes también de la feria de comida más grande que hay en Estados Unidos, que es el Sport, Gasper. En el día de hoy no está, porque hay un concierto con altita sorpresa. Pero todos los viernes, todos los viernes, miércoles, viernes y sábado, tienen comida al aire libre, que es una feria con más de 70 vendedores de todo tipo de comida que tú no encuentras en los restaurantes. También está aquí en el área. También en el área está lo que le dicen el Oculus, que es un mall nuevo que hay. No sé si Fernando tiene la imagen que parece, desde los cielos parece una paloma abierta, que fue diseñada por un arquitecto español. También está aquí, adentro hay un mall grandísimo o una plaza muy grande que tiene también mucho entretenimiento. Todos los días hay actividades, hay yoga, hay pilates, hay conciertos al aire libre, muchas actividades para los niños. Y toda esta área y todas esas actividades es gratis. Hay un beer garden también buenísimo, que se llama el, tengo el nombre por aquí para que lo busquen por ahí, Oculus Beer Garden se llama, que esto queda en el Pulton y Shores, el Pulton y Shores Street, queda aquí específicamente. Bueno, Harold, ahí es válido, es válido también recalcar que la fuente tiene en sus bordes, en sus alrededores, los nombres de las personas también que lamentablemente perdieron la vida ahí. El 11 de septiembre. El 11 de septiembre. 9-1-1. 9-1-1, exactamente, estamos aquí. Y en breve vamos a seguir llevando imágenes de lo que pasa. Lo que pasa es que tengo aquí unos de los personales del World Trade Center que me está diciendo que tengo que moverme un poquito más para adelante, pero lo que quiero es invitarlo aquí, que es una actividad que se puede hacer totalmente gratis, y todos los trenes llegan a esta estación del World Trade Center. Bajen y disfruten del verano en Nueva York, que es lo que hay. Claro, asegúrate de que cada viernes a un sitio donde tú vayas sea de acceso libre para grabar, para no presentar que te estén metiendo preso en vivo. Exactamente, preso en vivo. Para que no termine como los chistes del 5. Puedo estar de un área para allá, pero hacer algo privado, una institución privada tiene una limitación y no está habiendo la limitación. Y es por tema de seguridad. ¿Y a quién tenemos de camarógrafo hoy o tú andas con un trípode? No, ando con un trípode, ando con un trípode y como siempre, está bella Laura. Saludos, saludos para Laura. Ahí está, muchísimas gracias Harold, hermano, por estas informaciones. Qué bueno, qué bueno que aparte de las noticias de Nueva York, también vamos a conocer con Harold los viernes parte de sus lugares más icónicos y así también poderle dar una oportunidad a las personas que no han ido, que ya vayan conociendo parte de los que tienen planes ahora en verano visitar la ciudad de Nueva York, pues también vayan anotando que Harold les traerá los lugares emblemáticos. Así está. Bueno, Katherine, pensábamos que tú ibas a conocer Nueva York este año. Esto va a Miami. Pero de ahí. También es chulo. Ya lo diremos, ya lo diremos, ya lo diremos. Adelante, Carrasco. Bueno, esta noticia está bien. El que no está bien eres tú. No, no, yo de nuevo, esta noticia está bien porque noticias como estas, titulares como estas son los que me recuerdan que vivimos en un país en atrás. Policía Nacional, a través de sus redes sociales, aclara que la policía que está más buena de RD, como se hace llamar la joven. La mujer policía. Ajá, la policía que está más buena de RD es una mujer llamada, llamada Fiorellis Stephanie Artiles Rocha, Artiles Rocha. Ella fue al programa del doctor Natra, un programa digital que tiene, no sé cómo que se llama, y parece que hablando y hablando, hablando, se comió a la policía. Ajá. Dice la Policía Nacional, a través de sus redes sociales y un comunicado, que esta joven fue desvinculada, fue dada de baja por mala conducta. ¿Y se apenan porque era la que estaba más buena? Porque ella duró nueve años y siete meses en el servicio, era cabo, una ex cabo de la Policía Nacional, duró nueve años y siete meses en el servicio. Parece que fue este programa, la gente a través de las redes sociales decía, no se puede, la ley orgánica no permite que ningún miembro de la policía salga a hablar sin previa autorización. Ok. Ella fue un programa, dio una entrevista ahí con el amigo doctor Natra y de allá para acá parece que las redes se hizo viral. Ok, aquí lo que te dio risa fue el titular. El titular, porque la mujer que está más buena, la policía más buena en RD. Y una pregunta, Carrasco, con nueve años ya no tenía, o sea, ¿cómo son los ascensos? ¿Por año o por desempeño? Porque con nueve años ya no tenía cabo todavía. Debes cumplir cuatro, bueno, está en tiempo, le hizo cuatro arrasos y cuatro a cabo. Ah, arraso, cabo y después que viene teniente. Sargento. Sargento. Después viene segundo teniente, después primer teniente. Sargento mayor. Ajá, sargento mayor, así. Ok. Bueno, a mí lo que me da risa es la noticia, la policía que está muy buena en RD. ¿En serio? ¿Qué pasa? Usted no ha ido a Colombia. No, por eso no. No, pero él está hablando de RD, brother. Está bien, papi, pero no. No, lo que pasa es que está resaltando, está resaltando que tiene, pues está resaltando sus atributos, sus cuerdos atributos, ¿me entiendes? Sí, claro, está fuerte. Y el título, obviamente, logró lo que él quería y tú está hablando de eso. Buenas. Exacto. Exacto. Para que yo no coge esa buena. Buenas tardes. Si tuviera bueno lo de él. Yes, when I speak with Mr. Oscar Carrasquillo. Yes, yes. 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 No, 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 no. Entonces, por eso que ya está donde el doctor, eso es lo que estoy diciendo, eso yo lo aclaré. No, tú no lo aclaraste. Papi, dije. Tú no lo aclaraste. Papi, dije. Tú quisiste decir. Usted no aclaró nada. Usted dijo que ella es policía y va en New World. Usted quiso decir que ella, a raíz de la entrevista que le concedió al doctor Natra, la votaron. Eso fue lo que usted dijo. No, 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 no. That's what I'm talking about. Thank you. Eso es por eso que él está hablando de eso, mi hermano. Gracias. Gracias, mi hermanito. Ahí llamo el inglés. Primero dije la escape. Y dije, la policía Clara, que hace tiempo que fue vinculada, es un inglés de aquí. Lo importante es que lo entiendan, señores. Un inglés machacado, pero no está bueno. No hay que tener acento, pero no tengo que lo entiendan. Tiene acento latino, pero lo hablo muy bien. No, no, no. Un inglés machacado, pero está bien. Lo entendimos todo. El que tú hables que está planchadito. No entendimos todo. El de británico. Lo mejor para que el inglés mío a usted no le llegue. No, es bueno. Y me dejó y me dejó en una tienda con un lío. Sí, siempre bueno. Ahora, yo, tú los tiras seis meses allá y pasando hambre al hablar inglés de una vez. Porque se va a hablar de una vez. No, porque la necesidad, la necesidad. Aprende a hacer señas, aprende a hacer señas. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hey, my brother, how are you? Hey, fine, mi hermano. ¿Qué es lo que? Tranquilo. Ah, pues, cada que yo no he venido aquí. Oye, a mí me puso una multa que yo me puse alegre. Ya, lo que mami. Era boricua por un cama. Yo dije, te agradezco. Y a mí tú no fue aquí por enamorarme. ¡Pah! 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 Es lo que te digo. Mira cómo aquí estoy hablando que las fuentes, aparte de la página oficial de la policía, son antenas. Buenas tardes, equipo. Adelante, hermano. Sí, hermano, adelante. ¿Cuánto tiempo? Hazme el favor, ponle el sistema que nosotros tenemos para que les repito lo que Carraquillo dice que él no dijo. ¿Para qué? Porque él dijo bien claro que ella fue desvinculada a raíz de que la policía no permite que la persona vayan a los medios. Él que hizo reaccionar después. No, 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 no. Está equivocado. Oye, te voy a decir dónde tú estáis errado también. Carraquillo, tú pareces un caballo, tú andas con la herradura por todo el tiempo. José Peguero entrevistó a una muchacha que también es muy bonita, que le llamaron la atención por ella todavía policía. O sea, no la devincularon por eso. Bueno, pero está no la devincularon. A ella sí le llamaron la atención, pero no la devincularon. Porque a lo mejor no hablo tanto. Yo al inicio dije que fue desvinculada hace tiempo por mala conducta. Claro. O sea, y fue desvinculada. Y ahí... Vamos, vamos. ¿Qué te doy el video? Pero mi hermano, ¿usted cree que yo voy a perder mi tiempo? Dijo que... 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 Dijo que presenta el sargazo. El sargazo. Continúa amenazando plantas eléctricas. El sargazo de tu piel. Operaciones de plantas eléctricas en la República Dominicana. Señora, actualmente tres plantas eléctricas de la República Dominicana están siendo afectadas sensiblemente por la presencia del sargazo, la cual amenazan con una posible interrupción en las operaciones de estas plantas ahora en verano. Eh... Unos mil doscientos megavatios están siendo afectados sensiblemente por el sargazo en la República Dominicana. Qué bueno, Ñunguito. Vámonos con la noticia de Daniel. No, pero es un gran interésante, Bárbaro. Dijo, tienen alto... No le pensé, Mario. Ahora, yo te voy a decir la verdad. Tienen alto a uno hablando del sargazo. Señores, pero yo oigo un sargazo seis veces a la semana aquí. Un sargazo. Hoy hay tres noticias de sargazo. Un estudiante, un estudiante que están haciendo una investigación a ver qué se puede sacar. Ahora, aquí yo hablo del sargazo el año pasado entero. Sí, yo fui el primero que le dio vista al sargazo y hoy tiene unos problemas arriba. Me hicieron pasar por lo que... Pídame perdón. Te pedimos excusa. Pídame perdón, que yo le caí arriba al sargazo y el gobierno no me hizo caso. Hay unos estudiantes que están haciendo un estudio con el sargazo a ver qué podemos hacer con él. Señores, el sargazo es como el mime. ¿Qué hace el mime en el país? No, pero hay que prestar la atención. El mime ni pica. Hay que prestar la atención porque si esa planta... No aporta nada. Molesta. Oye, hay que prestar la atención porque si esas plantas salen de servicio por el efecto del sargazo, nos vamos a fuñir. Pero yo no tengo inversor, yo lo vendí. Claro. O sea que yo vendí el inversor creyendo que ya no se iba a ir mal a luz y ya empezaron a dar apagones. Cartera. Aprovechando el caso del sargazo, dice, no, no, el sargazo no nos deja operar la planta. Guau, apagones con uno. Viene problemas. Ya estamos buscando alternativas. Bueno, vamos a ver. Hola, chico, que Sorabel, ¿cómo estás? Hola, Sorabel. ¿Qué te pasa, Sorabel? ¿Qué te tienes? ¿Dónde estás? Hola, Carraquillo, primero. Si te equivocaste. Ay, si otra más. Te voy a mandar la grabación de YouTube que la hice. Te la voy a mandar. Así es, señores. Aquí no tenemos un sistema que hace eso, pero ya los oyentes también lo tienen. Manda, la manda, la papá. Claro, que la voy a mandar. Lo voy a mandar para tu chiquita en pista. ¿Qué te manda yo para tu chiquita en pista? Qué buena. Carraquillo, ceroso, Abelú. ¿Cómo fue? Carraquillo, ceroso, Abelú. Claro, obvio. Oye, una pregunta, Juan Carlos, lo necesito, que me discurpen la gente de tu casa. La doña es celosa. ¿Eh? Tú ahí. Claro, no. Tú ahí también. Tú ahí que dice. No, no, ella no es celosa, ella no es celosa. ¿Por qué? Por la mano al oyente, a los fans, ella no, ¿verdad? Ella entiende la posición tuya. Claro, claro. Porque así como Aniel está linda, el azul te queda lindo. Ay, gracias, gracias. Mira, ahora me veo, gracias. Un besote, gracias. Bye. Y ahora, viste, uno tiene que ponerse de vainita azul. Gracias. Oye, ahora. Y la caldera de Carraquillo. Esto no me caltea, es una defensa de caldo. Un clutch. Vámonos con el sargazo, Daniel. Ay, Dios mío, señores. Yo no habla de sargazo, pero voy a hablar de las costas del mar. Ah, yo tenía. Y quiero que les presten atención a esta noticia, porque es una noticia un poco triste y también una voz de alerta. Resulta que hay un chico, se llamaba Cameron Robbins, que saltó al mar de las Bahamas y los tiburones no dejaron ni rastro de él. Pero, ¿cómo él saltó y por qué? Sí, el chico del crucero, estaban en un viaje ya de fin de año con sus amigos y los jóvenes del curso. Los chicos los retaron, porque hay retos en TikTok y los jóvenes juegan, ¿verdad? Reto a que saltara del crucero. El muchacho cruzó, señores, y en el video se ven las aletas de los tiburones, el muchacho tratando de nadar lejos, alejándose, el barco alejándose. Y finalmente, el chico desapareció, no hay rastro de él y todo por una broma de mal gusto. Por un reto, por un reto, por un reto. Un reto, por un reto. Un reto de pinto. Eso fue ya hace tres semanas. Es verdad. Muy penoso. Es muy penoso. Ah, yo lo vi ayer. Sí, no, lo que pasa es que sigue la noticia, porque también seguía la... Porque lo estaban buscando y ya decidieron dejar de buscarlo. ¿Qué van a encontrar? Lo primero que la Bahama, o sea... Eso está infestado. La Bahama con tiburones, eso es Full HD. Hay más tiburones que gente en la Bahama, porque tú tienes una idea. Sí, hay muchos tiburones en esa zona. Entonces, nada, mi gente, hay que alertar a los hijos a que no se lleven de esos challenges, que no todo en la vida es para demostrar o para hacer creer o ver que yo tengo o que puedo, porque muchas veces estos challenges terminan en fatalidades, como este, que terminó con la vida de este joven que estaba en un crucero disfrutando de su... Es muy difícil. Es muy difícil. Y miren cómo terminaron. Pero por lo menos se echó de aguacate en los bolsillos. No, no, no. No, no. Carrequillo. No, no. Carrequillo. No, carrequillo. Tú eres conductor. Yo te voy a hacer una cosa. No, no, no. Tú no te puedes reír de eso. No te rías porque tú vas tarde que acabas de ñonguito cuando... Señores, yo me río. Yo me río. Tú ves que Dios es muy grande. Oye, yo me río. Dios es grande y poderoso. Tú estás riendo de una desgracia, de una... Yo no me te río. Yo me te río de lo que dice Carrequillo. De aguacate. Si lo digo yo, tú me callas a mí arriba. Entonces, cuando yo no salte con sus cosas, no quiero que te dices... Catherine, Catherine, oígame lo que le voy a decir. No, no, no. Oígame, oígame lo que le voy a decir. Usted no tiene que meterse en mis risas. Usted no tiene que meterse en mis risas. Usted no, tú oye, tú oye, tú oye, tú oye el sueño. A lo fucking radio, yo. Mira, vengan a tu noticia, cuerpo de yuca, fondo de hielo. Fondo de hielo. Fue que te gana. No, no, no. No, pues yo te voy a decir una cosa. No, señor, es una desgracia. No, no, no. Un muchacho que se acaba de graduar. En un crucero en alta mar. En alta mar. Llevas el enchinche. Llevas el enchinche de los otros compañeros. Pa' tirase. Pa' tirase. Que tú sabes que cuando tú entras un crucero, tu firma. O sea, en el check-in, tú eres el responsable de muchas cosas. Y esa es una de ellas. Yo he ido a dos cruceros y no me acuerdo. Pero, miren, a Catherine, la que se iba. ¿Y tú no te ibas? Ay, no me acordé que de una vaina. Ah, la deuda, la deuda, la deuda que trajo. Buenas, pero bueno. No, vete pa' qué. Buenas. Este es incontable. Estío, estío, estío. How are you, boss? How are you, boss? O sea, cierro, cierro, cierro. ¿Qué trae el patrón? 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 Dime, mi hermano, dímelo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Qué patrón? Yo me siento bien, gracias a Dios, güey. En la temperatura acá en la ciudad de Nueva York está alguien rica, güey. Híjole. Cómo me gustan las viejas, güey. Cómo están de rechunas las mujeres acá, güey. Ya están empezando a salir con chichores. Claro, no, no. Y esas cosas. Pero, ¿sabes? Cascarrillo, Cascarrillo. ¿Qué te dice? Carraquillo. ¿Qué te dice? Que eso era penoso lo que le pasó al chamaco. Carraquillo, carraquillo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Sabes qué, güey? Dímelo. Eso no fue penoso. Da pena la mentalidad de ese chamaco. Eso fue una estupidez. Claro, sí. ¿Sabes por qué, güey? Porque arriesgar su vida para que le den unos views a sus amigos y lo hagan un poquito famoso, güey. ¿Sabes qué? Aquella persona que comete estupideces y le pasa una tragedia, la bebe o la derrama, así decirlo en México. Otra cosa, la ciudad de Nueva York ya no es la vuelta, no vengo para acá, ya estamos hartos, ya de tantos inmigrantes. Esa reconoció barré. Una cosa, y ya hablando en serio acerca del tema, ¿cuánto vale un like después que te pasa algo trágico? Nada. ¿Cómo eso? Nada. ¿Cuánto vale un view después que te pasa eso? No hay que no piensan, porque a lo mejor él se lanzó pensando que lo iban, que tenían un sal a vida al lado. Sí. ¿Cómo que iba a pasar ya y iba a volver? Eso es, eso es, ahí hay problema de salud mental. Inmadurez. No, hay problema de salud mental. ¿Tú crees? Claro, porque, o sea, antes de tú hacer eso, tú tienes que decir, ok, si me rescatan, yo como quiera voy preso. Sí. ¿Tú me entiendes? Tiene consecuencias. Déjame decirle que yo le enseñe ese video. O sea, no piensan, no piensan, por los likes y por los views, no piensan en consecuencias. Claro. Para nada. Exacto. Entonces, este no es el primer challenge que termina en tragedia. No, claro que no. Hay que hablar con los hijos. Y como yo le enseñé el video a Andrés, lo senté y le dije, óyeme esto, esto y esto, porque vayan cogiendo conciencia, señores, porque esto va de mal en peor. Los padres de ahora estamos luchando contra algo peor que los que lucharon los nuestros. Nosotros estamos luchando. Y el enemigo está en la casa, adentro. Ya lo sabe. Y el sabe que está el enemigo. Claro. Oye. Y cuando usted le compra un celular de esos smart que dice, ay, mi hijo es chulo, él es duro en TikTok. No. Sí, pero. Él es TikTok. Sí, buenas. Eso es un problema. Andrés no tiene nada de eso todavía, porque lo va a tener, ¿verdad? No, él lo va a tener en su momento. Así que démosle conciencia, señores. Claro. Y entonces los amiguitos también, crear, óyeme, criar a los hijos de una forma tal, de que ellos tengan la suficiente personalidad para no dejarse presionar por los amiguitos. ¿Cómo es que tú no tienes celular todavía? Exactamente. ¿Cómo es que tú no tienes TikTok? Ajá. Porque personas como ustedes, que ya son padres, o bueno, en mi caso con la chiqui, nosotros podemos estar al tanto de lo que está viendo cada niño y estamos encima de ellos. Pero hay personas que no, hay gente de nuestra edad que tiene a su muchacho y para que los dejen de fastidiar, nada más le dan la tabla o el teléfono para que ya dejen de joder. Yo vi un video el otro día de una señora que ella estaba muy preocupada porque le pregunta a su hija, le dice a su hija que la iba a ir a buscar al colegio. Y ella le dice, no, yo tengo que esperar a mi amiga. Dice, ¿cómo esperar a mi amiga? Dice, sí, porque yo tengo su celular. ¿Y por qué tú tienes su celular? Porque la mamá de ella le tiene la localización prendida a su celular, entonces ella me lo dejó y ella no vino al colegio para que la mamá piense que ella está en el colegio. Ay, mi madre. Entonces ella me lo dejó para que su mamá piense que ella está en el colegio, entonces ella se fue con el novio esta mañana. Entonces tú me entiendes, tú me entiendes hasta dónde llega. Entonces ella dice, mientras tanto, la mamá de la amiguita de mi hija está pensando que ella está en el colegio. Porque claro, la localización, ella está en el colegio, entonces señores, hay que tocar madera, hay que pedirle mucho adiós, hay que, hay que, el que tiene hijo, exactamente, involucrarse totalmente. Porque tú cría de una forma, y al final tú no sabes con quién se están criando los muchachos tuyos. Eso es un problema muy grande. Buenas. Saludos a todos. ¿Qué tenemos, profesor? Hey, profesor, díganme. Lauri. Que ese tema que te está hablando, eso de la no salud mental, de la depresión y todo eso, también viene por ahí, porque muchos niños o gente grande por las redes sociales ven que el otro está bien, un mundo de fantasía, y eso conlleva a eso, a lo que dije al principio, a la depresión. Para buscar la provación de los demás. Y es mentira, es tu mundo artificial que se está viviendo. Claro, ya lo saben. Y eso de lo que usted está hablando, la mentirita de las amigas, en Amazon Prime, una movie que se llama Liars, que es exactamente lo que usted está hablando, así mi mito, una movie de una historia así, que se escapa de la escuela, le hablan mentira, y es un bobazo al final. Sí, es un problema. Gracias, hermano, por la llamada. Vámonos con la noticia de Katherine. Bueno, esto es Un Solo para Ellas, esta noticia es una noticia de viernes para todas las mujeres, porque dicen que se diseñó ya el primer cabezal de ducha para darse placer a la mujer en el baño. Ah, ok, sí. Que lava la cabeza. Exacto. No, no, no. Placer sexual. No, placer sexual. Ah, no, sí. Exacto. Esto lo hizo una empresa que se llama Woman Nurser, que es una empresa que opera a nivel mundial, con oficinas en Berlín, San Francisco y Hong Kong. Entonces, ellas dicen que hicieron este cabezal para proporcionarle a las mujeres más facilidad para que hagan onanismo, que es una palabra más bonita que la otra palabra. Diría Begoña, que la masturbación. Exacto, exacto. Si le gustan, pasan como ya no. Ay, hombre. Como que haya disparado de una vez. Que vaya que vuelva. Mira, yo no sé, yo no sé qué tan higiénico puede hacer eso. El aparato se llama Woman Nurser Wave. Bueno, pero este es esencial en el, dice que es esencial en el baño, ha sido diseñado para provocar un placer a la mujer y su función principal es dar masajes en el clítoris con un chorro de agua. Tiene tres intensidades y pues a las mujeres le ha gustado mucho. Aquí dice un porcentaje de estudio y todo. Lo que pasa es que también hay mujeres. ¿Pero eso no lo vimos con Bide? No. ¿Los Bide te graban el chorrito? No, no, no. Pero lo que pasa es que también con la ducha, con la ducha esta, la que hay mujeres que sí han, o sea, que lo han explicado. Ah, ok. De que sí, le genera placer. Todo depende de donde usted tenga su cabeza. Ah, sí, claro. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo que sí? Porque al final es una estimulación. Es una estimulación. Buenas. Catherine, ¿cómo que se llama? Woman Nurser. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Por favor, cuando vayan a dar una noticia así, avisen, porque tengo un niño aquí al lado y me acaba de preguntar. Él tiene nueve y me acaba de preguntar qué es sexual. Exacto. Y la cabeza me acaba de explotar. Wow. Estoy buscando qué decirle. Bueno, pero tú le explicas y ya. No, no, no. Estamos en esto. Si tú no sabes si ella está preparada para hablar de ese tema con su hijo. Exacto. Es un tema así. Bueno, solo tiene nueve. Hay que llevarlo todavía despacito. Sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, tenga un buen día. Como quiera, aquí es importante que sepan que aquí, si se tocan ese tipo de temas, se tocan de una manera muy, o sea, como que profesional. O sea, Catrin lo dijo desde el punto de vista. De hecho, utilizo una palabrita muy bonita que yo no conocía tanto. Se llama onanismo. Onanismo. Claro. Y que también, y que también, esto es muy bueno, aunque hay padres que no llegan a una edad para hablar de este tema con sus hijos, que es el tema de la sexualidad. Deberíamos de empezar desde muy temprano, hablar con ellos de este tema en su debido espacio. Exacto. Así que. Como cada quien considere, claro que sí. Disculpe por este tema. No tratamos tampoco de una manera, de una manera vulgar. No, para nada. Este tipo de situaciones. Y Harold, no va a dar su noticia. Incluso, si quiere, si quiere, el tema de Aidee Domínguez, el tema de Aidee Domínguez, que viene por ahí también, y vamos a hablar, es una terapeuta sexual y de pareja. Así que, nada, para que estén atentos. El gusto. El gusto de las doce.